Para nadie es un secreto que este domingo 8 celebramos el Día de la Madre, pero tampoco es un secreto que el mejor espectáculo se estará realizando en el Yaguar Toro de Puente Piedra, organizado por la ganadería Salazar, señores. Va a haber tres bandas en donde van a estar, Dios mío, dan que se dan duro ahí cuando tocan las bandas juntas, así que ustedes van a ser los que van a elegir cuál de las bandas es lo mejor, señores. Va a haber también, vamos a tener toreros, toreros venezolanos, toreros peruanos, vamos a tener también los toreros bufones que van a estar ahí para hacerlos pasar una tarde espectacular. Pero yo no les cuento más, vamos a ver el video, señores. Ya ustedes vieron la cartelera que va a haber este 8 de mayo, señores. Espectáculo garantizado por ganadería Salazar. Ustedes no se pueden perder este gran evento. Va a ser en el Yaguar Toro de Puente Piedra. Y uno de los grandes artistas que van a estar hoy se encuentra aquí en Purito, Perú. Él es Tony G, vocalista de Juventud Yacus, que nos canta así. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a Tony G, señores. Y ahora es momento de escuchar a la voz romántica del huayno, Perlita de Guaral. Que ella también estará este 8 de mayo en el Yaguar Toro de Puente Piedra. Vamos a escucharla.